Esta es la peor porquería que he escuchado Los ocho primeros tracks Es la luna viola Es la luna viola Es la luna violenta Es la luna violenta Es la la conmemoración Histórica La que no tiene Es la luna violenta Es la luna violenta Es la luna violenta Es la luna violenta No es lo que es La luna violenta Por sentir respostes a preguntes tontes Picarme una etiqueta pa' pensarme al estar Vas a buscar espallos pa' classificarme Vas a juzgarme y a dirme No sabes dónde estás, vas a hacer de topings, escoltarme Vas a juzgar, vas a morir, no puedo rascar Y así pasas la vida en plena forma Dona licorga, la teua, empanada mental Yo te pongo la banda, yo te hago la publicidad Yo te consigo aquí, yo te hago que entre dentro de tu cabellino A ver con el vino, pero lo demás lo tienes que poner vos Vas a prometerme el exit sempre Caramelo, espera humor del fan Si desprecian fallos hay repente Y en sigas que iban a ser medicas Vas a consellarme a Nara y Calma A lo que venga, paternalismes sofisticas Como agradarías dindre un arma Como ses volte, bla, 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 per subir tu pistas Perdute en un monte listo Putos amos de la pista Pinchame arriba la vista Todos el mesofilista Son parásitos el sistema que han creado No donem la paya, no llaman más El fan regalar la vida Ellos sabran que per de veridad Tens el teu dret a la pataleta Cambien les sigles, no la chaqueta Que barata que seixin la broma Pero donde son la libertad Los que crean puestos de trabajo Se llaman empresarios Estoy totalmente a favor de la reforma laboral Y no hubiera ido matrijos Vas a presumir del teu imperio Que has alzat tus soles amb mis teus mans No vas a rezar el tren del misteri De la pasta que no has declarat Vas a aconseguirnos algun medic Pero a eso has pagado, vas a pagar Vas a perdonarnos o a eso espere Pero no viendres sin ni un avance Ustedes creen, creen Cuando tengo pisos por todo el mundo Que por una coña de mierda de mil euros Yo me voy a asociar Vas a pasear de la insuficiencia Como señores de tu pasas Vas a regalar condescendencia Cambiando mis ilusiones permeritadas Y es que tú tant de ciudad Yo tant del poble Yo tant y un de la serenidad Yo a mes tan simblando inexpugnables Pensando en el teu electoral Perduce en un monte listos Putos amos de la pista Fincha'm arriba a la vista No voces més optimista Som paracis del sistema que han creat No donem la talla, no hi ha más Putos amos de la pista Ens van regalar la vida Ells sabran que perder l'herida Putos amos de la pista Tens el teu dret a la pataleta Canvien les sigles o la jaqueta Putos amos de la pista Me barata que els eixis la broma Putos amos de la pista Forbimentar La cruce mes optimista ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!